Yo no tengo celos cuando tú no estás Yo no tengo miedos porque volverás Yo no tengo celos cuando tú no estás Yo no tengo miedos porque volverás Cuando nos conocimos, no fuimos amigos Lo nuestro fue amor a primera vista Sabes que lo nuestro va creciendo con el tiempo Todo lo que pasa yo de nada me arrepiento Tú mejor que nadie sabes bien lo que yo siento, amor A primera vista Cuando tú no estás, sé que volverás Yo te voy a amar como a nadie más Cuando tú no estás, sé que volverás Yo te voy a amar como a nadie más Ha pasado el tiempo Y tú no estás Se acabó lo nuestro Sin avisar Cuando nos conocimos, no fuimos amigos Lo nuestro fue amor a primera vista Yo quiero que el mundo entero sepa lo que siento Te estoy esperando, te estoy esperando Te estoy esperando, pues confío en el universo Te he echado de menos, pero sé que vencerá el amor Primera vista Primera vista Cuando tú no estás, sé que volverás Yo te voy a amar como a nadie más Cuando tú no estás, sé que volverás Yo te voy a amar como a nadie más Siempre juntos Cuando tú no estás, sé que volverás Yo te voy a amar como a nadie más Cuando tú no estás, sé que volverás Yo te voy a amar como a nadie más Yo quiero que el mundo entero sepa lo que siento Te estoy esperando, pues confío en el universo Te he echado de menos, pero sé que vencerá el amor Primera vista Yo quiero que el mundo entero sepa lo que siento Te estoy esperando, pues confío en el universo Te he echado de menos, pero sé que vencerá el amor Primera vista Solo contigo Siempre juntos Siempre juntos Siempre juntos Siempre juntos Siempre juntos Gracias.